Y la siguiente historia solamente la verá aquí en Noticias Univisión 14. Conozca a una mujer inmigrante de Perú que logró con gran esfuerzo estudiar y sacar adelante una carrera en educación pública. Y hoy su sueño se hizo realidad. Es la directora de una escuela para la que trabajó por 15 años como maestra. Beatriz Ferrari nos tiene esta historia de superación. Así es, Palmira, la historia de Milagros Estrada es de inspiración. Ella había sido profesora en Perú y aquí pudo superar desafíos. Primero aprendiendo inglés desde los primeros días de haber llegado para hacer del área de la bahía su nuevo hogar. Hoy fue su primer día como directora de la escuela Los Medanos. Pero tomó gran esfuerzo desde que llegó al área de la bahía procedente de Perú en 1990. Milagros Estrada compartió su historia. Desde que llego la siguiente semana empiezo a... me inscribo en la escuela de adultos de aquí de Pittsburgh. Y empiezo a aprender inglés porque yo no sabía inglés. Pero lo que... Validar, pero me decía todo el mundo que es mucho, es mucho. Dije, bueno. No se desanimó. Ella siguió adelante con sus metas. Tras aprender inglés, cursó estudios en un colegio comunitario. Mi alma, mi corazón estaba en el aula. Yo quería venir al aula. Finalmente logró revalidar su título de Perú. Y me contrataron aquí hace 18 años en esta escuela. Me ayudan a ser exitoso. Y eso fue lo que pasó conmigo. Obtuvo una maestría en desarrollo curricular y trabajó en esta escuela por 15 años. A la misma vez que trabajé acá, volví a la escuela de adultos donde yo era estudiante de maestra. Trabajé allá por 7 años. Entonces trabajé con los adultos para enseñarles inglés. Tras conseguir una credencial de administrador educativa, fue subdirectora de otra escuela, Rancho Medanos, en Pittsburgh. La experiencia fue exitosa y ahora... Esto es como la cereza del pastel. Así describe cómo ha sido volver a la escuela primaria Los Medanos como directora. El apoyo de su familia fue clave. Tengo un esposo que se dedicó a trabajar hasta tres trabajos al día para que yo no tenga que trabajar y para que yo me dedique a estudiar. Yo recuerdo como una anécdota, cuando él llegaba, porque eran tres trabajos, el hombre llegaba, se aseaba, salía para el siguiente trabajo. Esta jornada fue de reencuentro y aprecio. Mi ministrada tuvo a mi hija en el quinto grado. Fue una excelente maestra que le ayudó mucho en sus estudios y en todo. Y regresó como principal. Me siento muy orgullosa de ella. Es una buena persona. Para nosotros estamos muy emocionados para tener mi magistrada aquí, especialmente porque habla español. Ella es parte de nuestra familia. Tenemos que demostrar que podemos hacer lo que está haciendo el resto de la gente aquí. Y poco a poco ir saltando, digamos, todos los obstáculos. Como latina, como mujer, yo tengo una responsabilidad con mi comunidad. Y es el poder darles esa visión de que sí se puede. Es importante estudiar, porque si no estudias, no tienes trabajos, nada. Milagros dijo que la educación es fundamental. Incluso hay carreras cortas, indicó, y hay que informarse, porque este es el país de las oportunidades. Muy bien dicho, Beatriz. Y una pregunta, ¿es difícil acreditarse como maestra? Bueno, hay diferentes reglas y requisitos que hay que cumplir. El estado de California es que emite esa acreditación, pero pueden conseguir la información en los distritos escolares y en las páginas de internet del estado de California, Palmira. Querer es poder. Muchísimas gracias. Claro que sí. Buenas noches.